Hola yo soy Alex y trabajo con RF Systems Limited. Hoy les voy a enseñar como hacer un indicador RF para poder probar sus transmisores FM. Para hacer esto vas a necesitar un LED, dos condensadores de disco cerámico, uno debe ser de 1.8 pico farads etiquetado 1.8 y el otro de un nano farad etiquetado 1.02 y dos diodos de señal llamados 1N4148 etiquetado 4148. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando terminas de construir tu indicador deberías tener algo así. Con este dispositivo podrás probar las diferentes secciones en el interior de tu transmisor. La forma en que hace eso es a través de brillar un LED cuando el dispositivo encuentra un poco de potencia RF. Si ocurre eso significa que esa parte de transmisor funciona bien. Ya hemos llegado al fin del video y quiero darles las gracias por estar atentos en todo el camino. Espero que esta información les pudiera haber servido de algo ahora o tal vez en el futuro. Y sigue dando like y subscribe a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Gracias y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!